El control de visión de League of Legends no es el tema que más entusiasma a los jugadores, pero sin duda es una de las formas más poderosas de ganar la partida para ti y tu equipo. Si lo dominas, tu visión efectiva del mapa dependerá en gran medida de ti, independientemente de tus compañeros. Y también es algo que ayuda a tu equipo en todo momento, no solo a ti. Cuanto mejor sea tu visión, menos probable será que eliminen a tus aliados. No solo reduce la probabilidad de que tu equipo se da asesinatos, sino que le permite al tuyo conseguirlos de forma más consistente y asegurar objetivos. Aunque estas ventajas pueden parecer obvias ahora que las destacamos, son importantísimas. Siempre debes recordar que aprender el control de visión te va a ayudar a mejorar considerablemente, incluso más que dominar el combo de set más eficiente o lo que sea. La visión es algo que los jugadores asocian inmediatamente con los soportes, y aunque es cierto que ellos tienen más capacidad de acción a la hora de colocar y negar la visión, cualquiera puede aplicar los conceptos que vamos a repasar aquí en breve. Bien, dicho todo esto, deberías saber que dominar la visión sacudirá tu mundo, así que sumerjámonos en la guía de hoy, donde vamos a enseñarte los conceptos más importantes para dominar la visión en League of Legends. Y al final, compartiremos nuestros consejos favoritos de visión que la mayoría de los jugadores no saben que existen. ¡Empecemos! La batalla más importante entre dos equipos debe ser en torno a la visión profunda. Si ves el competitivo de LoL, seguro has oído este término constantemente. Los analistas siempre están hablando de quién tiene la visión profunda, de lo bien que la controlan, de cómo juegan o no con ella, entre otras cosas. Es por mucho uno de los temas más discutidos en cualquier partida competitiva. En resumen, la visión profunda es lo que sabes o crees que es. Es simplemente tener sentinelas más adentro en el lado del mapa enemigo, en lugar de tenerlas colocadas en el río o en tu lado de la jungla. Los beneficios son enormes, así que primero veamos por qué los equipos lo hacen y luego te daremos algunos consejos para establecerla en tus propias partidas. Sinceramente, la mayor ventaja es muy sencilla. Puedes ver todo lo que hace tu oponente con antelación. ¿Cuántas veces te han emboscado jugando de forma agresiva a pesar de tener un sentinela y haber visto al junglero enemigo? Cualquier visión es buena, pero la visión superficial no te da tiempo para reaccionar. Incluso si ves que viene una jugada, quizá no tengas tiempo de responder. En cambio, la visión profunda te daría mucho tiempo no solo para terminar tu ataque, sino para retroceder antes de una emboscada. Uno de los mayores despilfarros de la visión profunda está en el control de objetivos. Con los años, los jugadores suelen ser cada vez más inteligentes y saber que deben ir a los objetivos antes de que aparezcan para tener control de visión. Sin embargo, los jugadores de la cola individual a menudo se limitan a esperar y solo van por visión del objetivo en lugar de invadir para tener más control. Esta falta de amenaza hace que sea muy fácil para el enemigo acercarse y casi siempre termina en una batalla dejada a la suerte. Lo ideal es llegar al objetivo un poco antes de que aparezca. Luego, ve si puedes ir a la jungla enemiga y colocar sentinelas en lo profundo. Las ventajas que obtienes al hacer esto son enormes. Para empezar, puedes ver exactamente cómo el equipo enemigo se acerca al objetivo. Están todos juntos, su enfoque es desorganizado, todas estas preguntas se responden más rápido para ti y puedes aprovechar cualquier fallo que el equipo enemigo pueda tener en su estrategia de batalla. Además, para los campeones de tiro de habilidad en especial, tener visión profunda antes de que aparezca un objetivo es una de las tácticas más brutales contra tus oponentes. Ellos tendrán que ir hacia ti y si van a ciegas, es mucho más fácil asestar tus habilidades. Mira lo imposible que es para el equipo enemigo siquiera pensar en tratar de pelear por el varón aquí. Atacar a Morgana, Ash y Lux desde la niebla de guerra es devastador. Y una de las mejores ventajas de pelear por la visión profunda cuando se trata de objetivos es el hecho de negar la visión del objetivo mismo. Veamos a qué nos referimos. El Kha'Zix de esta partida se dirige hacia el dragón ya que su equipo quiere el alma por lo que una pelea estallará en torno a él teniendo en cuenta lo importante que es este objetivo. Al llegar temprano, Kha'Zix guía a su equipo a la jungla enemiga para conseguir un poco de control antes de que aparezca el dragón. A medida que se acercan, pelea para mantenerlos alejados del dragón ya que no quiere que tengan visión sobre él. El enfrentamiento continúa hasta que ocurre una tragedia. Enganchan a Senna mientras Zed cae sobre una trampa. Que los dos acarredores metan la pata suele ser devastador pero gracias a su trabajo previo Kha'Zix salva la situación. Sabe que el equipo enemigo no tiene visión del dragón así que salta y comienza a matarlo mientras todo el equipo colapsa. Antes de que se den cuenta Kha'Zix mata solo al dragón y asegura fácilmente el castigo con su Q lo que le otorga el alma y procede a escabullirse. En retrospectiva sí el equipo enemigo podría haber visto al Kha'Zix saltar y atacar al dragón. Pero en una situación caótica puede ser difícil deducir lo que está pasando y reaccionar a ello. De haber tenido un sentinela en el objetivo habrían reaccionado instantáneamente a la táctica y hubieran dominado por completo la situación. Es bueno saber lo útil que puede ser la visión profunda para ayudarte a conseguir tus objetivos pero quizá haya un problema que ya tengas en mente a la hora de aplicarla en tus partidas. La mayoría no jugamos en un elo derretador o en un equipo competitivo lo que significa que tus compañeros definitivamente no van a ayudarte a establecerla. Si bien las categorías de lo más baja se preocupan cada vez menos por la visión no significa que nunca recibirás ayuda ya sea intencionada o no. Tomemos esta partida como ejemplo. Leona iba al carril inferior para ayudar a su equipo en un intercambio. No llega a tiempo pero aprovecha que Kha'Zix también estaba en la zona en ese momento. No es que Kha'Zix estuviera aquí para ayudar a Leona con la visión profunda. Por casualidad estaba ahí y Leona aprovecha esto para garantizar su propia seguridad mientras coloca sentinelas en la jungla enemiga. Si bien debes aprovechar los momentos inesperados donde tus compañeros están en una zona definitivamente no es el enfoque más consistente para obtener visión profunda. La forma más fiable es explorar el mapa y encontrar oportunidades en las que estés a salvo independiente de que estés a solas o no. Por ejemplo Morgana iba por un sentinela seguro sobre la fosa del dragón ya que no sabía dónde estaba el junglero enemigo. Pero cuando ve a Seyuan emboscando el carril superior Morgana cambia de dirección e invade completamente sola. Así se busca establecer una visión profunda en la cola individual. En algún punto tus oponentes se mostrarán en el mapa y cuando sepas dónde están podrás aprovechar esas oportunidades para invadir su jungla y colocar sentinelas. Sus esfuerzos rinden frutos un minuto después cuando ella y su equipo buscan el asesinato de Tristana. La visión le da a Cassiopeia la confianza de usar destellos sabiendo que Tristana está sola y que no hay nadie detrás de ella en la jungla. Tal vez Cassiopeia igual iba a hacerlo pero de esta manera su seguridad está garantizada en lugar de ser una incógnita. Hay otro método de hacerlo al que nos referimos como sentinelas en serie. La idea es muy sencilla. Cuando tu equipo tiene un conjunto de sentinelas ya colocados puedes usarlos para avanzar un poco más y colocar una visión un poco más profunda. Luego repite el proceso hasta que tengas la visión que deseas. No está exento de riesgos pero es relativamente seguro ya que solo te mueves un poco más allá de la línea de visión de tu propio equipo cada vez que lo haces. Veamos un ejemplo real de una partida de retador. Al principio del video Rel pelea por el control de visión en torno al varón ya que aparecerá en un minuto más o menos. Pero entonces se da cuenta que su equipo no va a ir por el varón. Nidalee está abajo y Tristana hará presión dividida en el carril inferior. Por lo tanto la visión que coloque sería para que Tristana empuje el carril inferior. Con dos sentinelas ya colocados en la jungla enemiga Rel y Calista se sienten seguras avanzando un poco más para tener visión en la maleza cerca de los dagarracos. Calista sabe que la parte peligrosa terminó y va al carril central. Rel usa su visión para moverse un poco más adentro y colocar un sentinela aquí. En este momento Rel sabe por el minimapa que tres enemigos emboscarán a Kenen arriba. Aunque su equipo no está muy cerca como está jugando sin alejarse de su visión se siente segura como para saltar a la última maleza y colocar otro sentinela dentro del territorio enemigo. Eso fue muy simple y nada elegante y no tiene por qué serlo. Siempre debes sentir seguridad con los sentinelas en serie ya que no te alejas tanto de la zona que controlas en primer lugar. Y no es algo que solo pueden hacer los soportes que tienen muchos sentinelas. Si miramos al principio Rel se basó en la visión ya establecida de su equipo. Luego colocó un sentinela de control uno normal y otro de control al final. Esa es una cantidad de visión que cualquiera puede llevar. Una vez cubiertos los fundamentos básicos de la visión profunda repasemos algunos consejos inmediatos para la cola individual que mejorarán mucho tu estrategia de visión. Lo primero son los sentinelas de control que siempre hay en tu propia jungla. Son increíblemente útiles y algo que querrás colocar en casi todas las partidas. Hay dos razones principales. Primero pueden detectar rotaciones enemigas ya que son áreas de mucho tráfico por donde pasan constantemente. En segundo lugar hay jugadores que suelen ser flojos al buscarlos. Aunque son básicos estos sentinelas tienen mucho valor para los jugadores de lo alto. Durante esta partida de retador incluso vemos a dos al mismo tiempo en la jungla del enemigo lo que proporciona mucha información sobre esa zona. Siguiendo con la partida vemos al Nautilus enemigo pasar por una de las malezas que tenía un sentinela de control. Por eso son tan buenos. No es que no conozca estos sentinelas. Todos los jugadores de retador los conocen pero es muy fácil estar en piloto automático y olvidarse de comprobar la maleza cada vez que pasas por ella. También cuando se trata de la visión profunda es mejor colocarla y permanecer en la zona jugando alrededor de ella para defender los sentinelas pero eso no siempre será posible. Por lo general deberás colocar la visión e inmediatamente retroceder. Lo que sí puede ser frustrante es que te quiten los sentinelas inmediatamente después de irte y que preguntes qué sentido tuvo intentar obtener visión. No siempre usarás este consejo pero deberías hacerlo dependiendo de lo bien que el equipo enemigo coordine su estrategia ante sentinelas. Estas son colocaciones defensivas muy comunes que el enemigo utilizará para negar tu visión profunda. Conocerlas también es obviamente muy útil cuando eres quien juega a la defensiva. Para contrarrestar estos sentinelas deberías buscar colocar estos que son menos eficientes pero más sigilosos. No te concederán el mismo valor en cuanto a la visión que te otorgan pero es mejor tener algo de visión que no tener nada. A menudo al tener varios sentinelas de control tus oponentes pueden sentirse seguros en su jungla pensando que no verá sus rotaciones pero tú sabes lo que está pasando gracias a estos sentinelas furtivos. En cuanto al último consejo te mostraremos algunos trucos para colocar sentinelas que deberías intentar aprender para obtener la mejor visión posible. Algunos en especial el primero son un poco difíciles de lograr de forma consistente así que usa la herramienta de entrenamiento cuando tengas la oportunidad. Claro que no es necesario aprenderlos todos de hecho la mayoría de los jugadores no los conocen. Dicho esto sin duda debes cuidar los que son específicos de tu línea como mínimo. No solo estos sino que estos trucos de visión de varón y dragón son cruciales si quieres la máxima probabilidad de asegurar esos objetivos. No siempre podrás entrar a la jungla enemiga para tener visión y saber cómo colocarlos quizá te otorguen la victoria. En cuanto a la visión recuerda que es importante seguir las directrices y que nunca te equivocarás al colocar sentinelas que una buena guía te haya indicado. Dicho esto deberías practicar el control de visión en cada partida y empezar a adaptar qué sentinelas te ayudarán más para las situaciones de cada partida. La visión ideal cambia según quién vaya ganando las composiciones y muchos otros factores. Muy bien con eso terminamos esta guía esperamos que la hayas disfrutado y nos vemos en la próxima ¡Cuídate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!